Ya estamos en vivo y en directo en el aire. Bienvenidos, bien hallados, queridos amigos, a una sesión más de la tarde. Hoy tenemos sistemas de trading a largo plazo. Voy a hablar un poquito del largo plazo, pros y contras, e intentaré dar alguna idea de cómo construirse sistemas de trading de largo plazo, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando la gente, por supuesto. Os animo a que hagáis lo mismo, si estas sesiones os aportan, ¿vale? Un momento, por favor. Ya estamos. Vale, ya estamos. Vámonos, porque hoy vamos a estudiar el trading de largo plazo. Antes de nada, voy a leer el aviso legal y de riesgo, como hacemos siempre, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs, o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. ¿Qué tenemos hoy? Sistemas de largo plazo, queridos amigos. Vamos a hablar de esto. Antes de comenzar la sesión, voy a saludar a mi familia trader, como hago siempre. Hola Fernando, Julius, Gergar, ¿cómo estáis? César, Miguel, Juan, Adri, Orlando, Óscar. Felicidad, dice muchas gracias Carlos por todo. Gracias, felicidad. Hola Javier, Alejandro, Martincito, César, Jampiag, Rafael, buenas tardes. Juan, todo bien, bienvenidos. Hola otro Juan, Alfredo, Julius, todo perfecto, querido amigo de martes. Hola Charlie, dice Hugo, ¿qué tal? Marcelo, Pablo, César, Raúl, Sebastián, Mario, Yazael, Karim, Mario, etc. Buenas tardes a todos. Manuel, vamos a comenzar poco a poco, sin más dilación. Steven, nos saluda desde Costa Rica. Bien, vamos a comenzar sin más dilación. Sistemas de largo plazo, ¿vale? He hablado alguna vez un poquito de esto. Hoy voy a... Hola Orlando, bienvenido, voy a entrar en materia ya directamente. Espero que hayáis tenido una buena jornada, que estéis teniendo una buena jornada, un buen día. Espero que os guste el webinar, por favor, cualquier cosa, preguntar sin problema en el chat. Dejar el enlace a algún otro vídeo que tiene relación con el vídeo de hoy. Y vamos a el lío directamente. Vamos al trabajo. Bien. Antes de nada hay que aclarar algunas cosas de invirtiendo, de por qué invertir a largo plazo es diferente, ¿no? Si visteis ayer, con el ejercicio de psicología, que... Si visteis ayer que en psicología, no sé si os acordáis, estuvimos ejecutando live trading el otro... Ayer, bueno, live trading, un forward test, ¿no? Que nos íbamos aquí a la izquierda, en trading view, y íbamos ejecutando velita, velita, a ver qué hacía el precio, ¿no? Si visteis eso, en intradía, en una hora, si ya requería tiempo y paciencia, imaginaros invertir a largo plazo. Para mí invertir a largo plazo es gráfico semanal o diario, como poco, ¿vale? Cuatro horas podría aceptarlo como swing, como tipo de trading tipo swing, ¿vale? Hola Joaquín, bienvenido de nuevo, Andrés, Jesús, Mario, Kiko, bienvenidos. Vale, o sea, el swing sería un tipo de trading más a medio plazo. Cuatro horas, gráfico diario. Hola Lu, bienvenida. Pero el trading realmente de largo plazo es en diario y en semanal, incluso en mensual, ¿vale? Es lo mismo que invertir a corto plazo en realidad. Libertad tiene algunas diferencias y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, que yo voy a hablar ahora. Voy a ir rápido por esta sección para que veáis un momento los pros y contras desde mi punto de vista. Los pros, libertad, más tiempo de invertir a largo plazo. Menos tiempo delante de los gráficos porque es imposible estar delante, vas a estar fuera haciendo cosas. No vas a estar vigilando el gráfico diario. Hola chicos, hola Iván, Bani. Salve máster, Tito Charly. Gracias Joaquín, un abrazo fuerte. Saludos desde Guatemala, nos manda Eduardo. Te los devuelvo desde Madrid, España. ¿Hiciste alguna clase de swing? Yo creo que no he hecho ninguna clase de swing ahora que lo dices. Me está viniendo a la mente el swing, es un tipo de baile, ¿no? También y de música, ¿no? Pero he hecho solo de medio o corto plazo o largo. Entonces haré una de swing, pero está entre medias. Bien, entonces, luego os pasaré algunos enlaces, ¿vale? De sesiones anteriores a lo largo de la sesión. Caesar dice, buenas tardes, Carlos. Muchas bendiciones desde Neiva, Colombia. Gracias por compartir tu conocimiento durante casi todas las mañanas me lo paso estudiando tus vídeos. Por la tarde practicando hasta bien entrada la noche. Hago un descanso para ver en directo tus temas al mediodía, hora colombiana. Gracias, Caesar. Un abrazo fuerte. Te mando yo también desde España. Cuánto me alegra saber que te gustan los vídeos y que te aportan, ¿vale? Eso me alegra mucho. En serio. Y espero que te valgan de verdad en tu vida y en tu trading. No hay ninguno, Joaquín. Pregunta. ¿Hay algún vídeo de expliques la preparación que haces los domingos? No, completamente no. Pero, ¿alguna vez hemos analizado los futuros? Un momento. O los dólar index. Cuando he analizado el dólar index alguna vez con vosotros. Me parece que exactamente, según lo que hago el domingo, exactamente no lo he hecho. ¿Vale, Joaquín? Raúl, dice, a largo plazo significa que también hay que tener suficiente dinero para soportar los cambios de dirección de las velas. Eso es correcto. Querido amigo, en largo plazo vamos a tener épocas en las cuales vamos a estar en negativo y vamos a tener que aguantar el retroceso. Pero va a depender de nuestro sistema de trading, ¿vale? Y mucha paciencia. César, hoy tengo justamente, probaré un trade en el euro si a largo. Será mi umbral de paciencia. Lo miramos ahora. Hola, Mijail. Bienvenido. Lo miraremos ahora. Orlando, también hay pares que son muy sucios en corto tiempo, pero sí que funcionan en el plan en un marco temporal más amplio, comenta Orlando. Estoy de acuerdo con ello. Lo vamos a analizar hoy. Había una de las primeras clases que hablabas de cómo preparabas la semana, que mirabas los futuros y eso. Iván, no lo sé. No me acuerdo ahora mismo si está. Tendrá otro nombre. También es una cosa mía, personal, que hago los domingos y no tenéis por qué saber exactamente todo lo que hago el domingo. A lo mejor el secreto de mi trading es el análisis que hago en pijama con mi gato el domingo y la banda sonora que pongo. No lo sé. Quizás ese sea el secreto, Joaquín, Iván. No lo sé. Es una broma, chicos. Estoy de broma. Obviamente que yo he compartido casi todo, pero se debe de hacer poco a poco y de una manera correcta. No me da tiempo en una hora a explicar lo que hago en dos horas. O sea, es imposible. Pero si queréis tener una buena idea de lo que hago los domingos, no tenéis más que ver el vídeo del lunes de revisión general del mercado. Y eso es gran parte de lo que hago los domingos. Iván, Joaquín, etc. ¿Vale? Pero me apunto la idea para otra sesión. ¿Vale? Bien. Seguimos. Pros. El dinero trabaja por ti. Es una gestión pasiva. Eso es algo positivo del trading a largo plazo. Que no tengo que estar todos los días picando pips. Como decimos a veces, ¿no? De broma, ¿no? Picando el gráfico, ¿no? Como si fueras un minero, ¿no? A ver. Es un símil tonto porque estás sentado, pero estresa. O sea, tienes más estrés también porque tienes que tomar más decisiones. Tienes que estar atento del precio. Tienes que estar atento de las noticias. Tienes que estar atento de un montón de cosas. Cuenta, cuenta tu domingo, dice. Ja, ja. Es el secreto. Eso es como la salsa secreta de un restaurante. No se puede saber. ¿Vale? Ya haré alguno de la sesión. No os preocupéis. Entonces, ¿qué pasa? Que el intradía, pues tienes que estar ahí picando. Tienes que estar delante. Tienes que estar picando mucho más tiempo. Tomando más decisiones. Estando más atento. El precio se mueve más. Tomas más decisiones. Y es una gestión más activa. En el largo plazo es una gestión más pasiva. Otra cosa que tiene buena es que en el Forex, las tendencias de los pares fuertes contra débiles, las monedas fuerte y débil, suelen durar bastante tiempo. Tiene alguna cosa buena más. Vamos a pagar mucho menos spread. Esto vamos a ponerlo aquí un momento. Vamos a pagar menos spread porque no voy a estar entrando y saliendo siempre. El spread es la horquilla. Algunas palabras que la verdad que traducidas al castellano son un poco la horquilla. La diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta, que se paga cada vez que entras y sales. Normal, es la realidad. Aquí arriba lo vemos. TIC 1000 tiene unos spreads muy buenos. Esto es Eurogen. En un momento tiene ¿cuánto? 0.8 pips. En un momento en que la liquidez no es muy alta. A esta hora. Y en un par que... Ahora ha bajado un poco. En un par que no tiene tanta liquidez como otros pares. Eso es el spread. Si yo hago muchas operaciones a lo largo del día. Supongamos que hago 10 y pago. Vamos a poner de media 0.8. Por poner una media que es lo que ha salido ahora. Voy a pagar al final del día. Estoy pagando 8 pips en spread. De horquilla. Vale. Eso también lo tengo que tener en cuenta. Si operáis un lotaje más pequeño os da igual. Pero cuando operas a 100 euros el pip son 800 euros. ¿De acuerdo? O 100 dólares el pip. Son 800 dólares que te dejas en la mesa. ¿Vale? Todo eso. Bueno. Pues son pequeños detalles que es bueno que tengáis en cuenta. En vuestra... A la hora de armar los planes y formular vuestros sistemas. Y vuestras estrategias. ¿Vale? No entiendo Iván muy bien tu segundo comentario. Haz tu reality. No entiendo. ¿Vale? Entonces bueno. Estaros atentos por favor de eso. Pongo mis órdenes limitadas. Pongo mis stop loss. Y me olvido. Es una de las cosas buenas que tiene también el trading a largo plazo. Contras. Cosas negativas. Se requiere algo más de capital. Porque necesito unos stops más grandes. Por lo tanto si quiero ganar quizás el mismo dinero. Haciendo más pips. Voy a necesitar algo más de capital. ¿Por qué? Porque aquí en intradía. En Eurogen por ejemplo. He tenido una entrada antes. Puedo hacer un corto. Por ejemplo. Este mismo corto de antes. Puedo hacer un corto. Esto ha sido hoy. ¿Vale? Cuenta real. Mi dinero real. Mi cuenta. Puedo hacer un corto. Con un stop muy pequeño. De 15 pips. Y enseguida estoy sacando 23. Ya estoy sacando más de 1 a 1. ¿Entendéis? Entonces al tener un stop loss más pequeño. Yo puedo poner un stop. O sea puedo entrar con más lotaje. Con mayor lotaje. Esto ha sido el trade de hoy. Ha sido más sencillo. El que no lo haya cogido es porque no ha querido cogerlo. Pero el trade ha sido estándar. Un día más. O sea no tiene más diferencia. Pero el tema es que el intradía tengo un stop más pequeño. Pero en largo plazo tengo que poner un stop loss mucho más amplio. ¿Vale? Sí, este sería el volumen 2 por así decirlo. Javier. Lo he titulado mal porque solo quería revisar esto. Y luego añadir sistemas. Ideas de sistemas. Porque esto lo revisamos la otra vez. Pero tengo que volver a revisarlo. Y no le he puesto volumen 2. Pero sí, sería este. Secreto profesional. ¿Vale? ¿Qué más cosas tiene? El swap, el overnight y los fundamentales también. Y nos va a costar más tiempo ver los resultados. El interés compuesto es algo más lento. Esto también es importante. Va a ser algo más lento. Jonathan dice, Carlos, ya has llegado. Cuando sea grande quiero ser como tú. Fuera bromas y cosas con las que ya me conoces. ¿Qué me recomendarías estudiar si en un futuro me veo como tú? Literal. Lo que te digo todos los días es verdad. ¿Qué te recomendaría estudiar? Sobre todo estudia psicología, filosofía, cosas de la vida que te ayuden a enfocarte en lo que tú quieres. En lo que tú, para cuando tengas momentos buenos y malos, saber llevarlos y gestionarlos. Sobre todo, yo pienso que da igual para mí o para quien sea. Es una recomendación. La inteligencia emocional es muy importante y hay un autor que se llama, no sé cuántos años tendrás, Jonathan, pero Daniel Goleman es un psicólogo bastante bueno también que tiene algunos libros de inteligencia emocional que te pueden ayudar a tener una personalidad lo más profesional, humilde, trabajadora y saber gestionar esas subidas y bajadas que puede haber en el mundo del trading. O en cualquier otro mundo, ¿vale? Ese es uno de los autores de muchos que te puedo recomendar. Que hagas deporte, que tengas una vida equilibrada, que comas bien, que te cuides, que cuides de tu familia. ¿Qué te voy a decir, Jonathan? A ver, ya lo sabes, lo que pienso. Otro día hacemos un webinar. ¿Cómo ser? Como Tito Charly. Y os doy mis rutinas. ¿Vale? Bien. César, pero te lo agradezco, Jonathan, ¿vale? Te lo agradezco. Es que no me quiero desviar. César dice, no se va mucho swap con este estilo de trade. Ojo, hablo desde la ignorancia. ¿Se va mucho swap o te da mucho swap? Esto es lo que tenemos que ver y una de las cosas que hoy voy a hablar nuevas, como dice Javier, de lo nuevo que hoy voy a hablar. No había entendido la broma, Iván, lo siento. También tener en cuenta el swap, está claro, Fernando. Yo he hecho este test en corto plazo y largo plazo y al final en mi caso se obtiene el mismo rendimiento. A lo mejor en corto plazo le atina 70 de 100 y en largo plazo 7 de 10. Es diferente, Bani, es diferente. Hola, Freddy, Beto, Jorge, buenas tardes a todos. Focus. La victoria favorece a los que se preparan. Es una buena frase. Focus es un buen libro. Hay otro libro, y ya con esto termino, que se llama... Que es uno de mis libros favoritos también. Mira, Juan, Jonathan, vamos a por tu este a recomendar dos libros. Focus, Daniel Goleman. Y ahora voy a recomendaros otro, Juan y al resto de personas, que si os gusta... Es un libro muy interesante. Lo que pasa es que tengo que buscar el apellido, porque es de Mihaly, pero el apellido es complicado. Se llama Flow, y este libro me gusta bastante. Yo me lo he leído ya un par de veces, es un libro... A ver, no es fácil de leer tampoco, hay que leérselo con calma y despacio, pero es un buen libro. Flow, ¿vale? Este libro también a mí me gustó mucho. Focus, de Daniel Goleman, y Flow, de Mihaly Siskcente. Mihaly. Que me perdone el señor por... el caballero por la mala pronunciación de su apellido. Flow. Ese libro también es muy, muy interesante. Bien, esos dos libros. Tomar nota, siempre es bueno recomendar libros, tenerlo claro, lo podéis buscar, Flow Mihaly os sale. ¿Vale? Listo. Seguimos. Ser un tito Charlie comienza no pijama en domingo por la noche. Comienza en el pijama, está claro. Es que ten en cuenta una cosa, voy a leer el tema de Jonathan y ya me enfoco. Vale, chicos, no pasa nada que se alargue un poco más. Jonathan dice totalmente, eres mi mentor, siento si me desvío del tema, pero ya he perdido un año de universidad pensando en qué haré. Te preguntaba en el ámbito profesional y me tiraste al personal, todo un crack, presto atención al vivo, mentor. Vamos a ver. Hay una cosa muy importante para mí que es la calidad humana y personal, Jonathan. Eso está por encima de todo. No es tan importante, es importante tener cosas físicas, vivimos en un mundo material, mientras voy preparando cosas, pero es más importante una educación, una cultura, un saber estar, una inquietud, Jonathan, por algo en la vida, que eso también es la felicidad. Te va a dar esa felicidad, esa educación, esa cultura, esa... Entiendes, tener un poco la mente abierta, no tener prejuicios, ser una persona de acuerdo, que sabe disfrutar, que también respeta a los demás. Y eso se va a trasladar en lo profesional, Jonathan. Lo personal y lo profesional van muy unidos. Hoy en día las empresas miran mucho más lo personal. Yo, si tengo que contratar a una persona y tiene un currículum increíble, pero en lo personal, pues es un papanatas o es una persona sin educación o sin respeto hacia los demás, pues me da exactamente igual el currículum que tenga. Ya puede ser ingeniero de astrofísica, ¿vale? Por la universidad de quien sea, que es que no le voy a contratar o no voy a querer trabajar con él, porque el tema personal es muy importante. Cómo vives tu vida es cómo vives el trading. Cómo te comportas en tu casa, con tus amigos, en el trabajo, en la universidad es cómo vas a vivir el trading. Por eso va muy unido y por eso a la gente no le suele ir bien el trading, porque no sabe, no nos han educado en el colegio para eso. Nos educan para pensar, para ser esclavitos, para seguir la rueda y punto. Y ya está. Estoy generalizando. Obviamente los profesores son importantes y yo les tengo mucho cariño. Entonces, Jonathan, piensa más en lo personal, que es lo que a ti te gusta y el resto de personas también va por el resto. Y luego ya encontrarás tu camino. No te preocupes. Relax. Adolfo dice, tengo una duda. Tickmill tiene protección de balance negativo y de cuánto es ese apalancamiento. Jaja, yo también apenas entré a estudiar. Estudiaré economía o finanzas. Me ayudará para esto. Jaja. Bueno, nunca se sabe. Tiene protección de balance negativo. Así es, es correcto. Apalancamiento. Tiene diferentes tipos de apalancamiento. Dependiendo de la regulación por la que abras cuenta. Tiene diferentes regulaciones. El país donde vivas, etc. Pero si tenéis alguna duda, siempre os lo digo, chicos. Ir a la página de Tickmill. Ir a Español. Buscar en Español. Lo enseño porque me preguntáis cosas aquí en detrimento de los demás. Yo soy educado. Al final respondo. Pero se va la clase. ¿Vale? Venís aquí, pones balance negativo. ¿Hay protección de balance negativo? Mira. La protección del balance negativo limita bla 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 bla. ¿Vale? Y te lo lees y lo miras y lo estudias. ¿De acuerdo? No es una guardería. No lo digo por ti. Lo digo en general. ¿Vale? Bien. Paul. ¿Qué es más rentable? ¿Largo plazo o corto plazo? ¿Y cuál implica más riesgo? Eso lo vas a decidir tú, en realidad. Lo vas a decidir tú. Dejo una máxima fuera de las tendencias importante para reenfocarnos en el tema, que es el trading a largo plazo. Tú vas a decidir cuánto vas a arriesgar, Paul. Pero en uno vas a tener un stop de 20, 30 puntos, 40. Y en otro vas a tener un stop, a lo mejor, de 100 puntos. ¿Vale? O 200. ¿Bien? El riesgo es lo que tú decidas a arriesgar, Paul. Eso es lo que tú decidas. ¿Vale? Para ser buen trader es importante tener organizada nuestra vida. Eso es así. Está claro. ¿Vale? ¿Estamos listos? ¿Ready? All right. Let's go. Bien. Orlando. Duda express. Ahí en el euro dólar. Pincho el Fibo abajo y te doy tu ganancia. ¿Qué esperas cuando regresa el Fibo? La verdad es que no espero nada. Si soy sincero, no espero absolutamente nada. Puede funcionar, puede que no. Yo le saqué otro corto también al euro dólar por aquí. Totalmente estándar, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de me salgo y se acabó Orlando. O sea, es que el intradía es así. ¿Vale? Bien. Por lo menos el mío. ¿Vale? Listo. ¿Qué vamos a mirar? Lo más importante, y ahora explico esto, es, tenemos que buscar gráficos limpios, tendencias limpias, acumular las monedas fuertes, vender las monedas débiles, ir a favor de los bancos centrales, buscar una moneda fuerte, buscar una moneda débil. Que a veces una moneda débil es buena para la economía y por eso debemos de estar atentos de lo que digan los bancos centrales. ¿Vale? Porque a veces Europa, el Banco Central Europeo, quiere un euro débil. ¿De acuerdo? Porque eso le interesa. ¿All right? Lo sé, Joaquín. Es que hoy justo estoy, digamos, que si estuvierais aquí conmigo, pues me encanta ayudaros y responderos a todo. Ese es un problema que tengo, lo sé. Intentaré enfocarme y no responderos a todo. Gracias. Gracias, Joaquín. Y a la gente que siempre contesta en el chat y me ayuda con eso. ¿Qué más quiero explicaros aquí? Importante, aparte de esto, no solo las divisas, también es importante otro tipo de... Y ya vamos a los ejemplos de lo que os quería explicar directamente. Sistemas. ¿Vale? Volumen 2. Otro tema. No solo podemos hacer monedas, también podemos hacer los índices, también podemos hacer futuros, como puede ser CFDs, como pueda ser el petróleo. ¿Vale? En este caso es un CFD, pero está basado en el futuro del petróleo. Bien, podemos hacer metales, también como el oro, que también tiene tendencias interesantes, la plata, etc. Por cierto, ahora aquí hay una oportunidad de venta en la plata nada desdeñable. Si atraviesa bajista el 15-20, podría ser un trade de tendencia bajista. Pero lo vemos que lo ha soportado perfecto, ¿eh? Está ahí dentro. Aquí hay otra técnica cuando esto entra dentro de los fibos, que no os he hablado mucho. Ya intentaré hablar más adelante de esta técnica. Es como una especie de sandwich, porque está atrapado dentro del nivel de fibo. Vemos que el 15-20 ha sido soporte en la plata, y si lo rompe a la baja, puede ser un trade tendencial. Voy a intentar no bajar de gráfico diario hoy. ¿Vale? Bien. ¿Cómo voy a empezar yo a armarme mis estrategias? Importante también, como dice Andrés, que miremos los pares, por ejemplo, el dólar contra la lira turca en gráfico diario. Fijaros, burbuja, ¿eh? Ahora gráficos. Ya, después de explicar lo que es lo bueno, el máximo, qué tipos de trading podemos hacer, buscar laterales, etcétera, que esto era solamente la revisión. Ahora es cuando empiezo a añadir cosas. Volumen 2, digamos un poco. Bien. ¿Qué hay aquí, por ejemplo? Esto es una burbuja. Bien. Es una burbuja en toda regla. Pero el trading, por ejemplo, aquí del dólar contra la lira turca, lleva subiendo desde el 2013, voy a semanal, desde que tiene data, aquí TIC 1000, desde que tiene información, lleva subiendo la lira turca, ¿vale? Estaba 1,40 el dólar, perdón, contra la lira turca. Está bajando la lira, pierde valor. 1,50 llegó a estar a 6,8, casi 7. Llegó a tocar el 7 aquí arriba, ¿no? Entonces, claro, si yo entro aquí, tengo que tener la paciencia necesaria para aguantar y poder coger toda esta subida y saber salir con atino, saber salir con cabeza bien en la zona de aquí arriba, que no es fácil, porque aquí en este momento nos podemos poner codiciosos, ver eso y decir, ¿cómo voy yo a cerrar ahora? Con eso, así, ¿no? ¿Vale? Entonces, también el rublo, también tuvo este tipo de movimiento. Bueno, aquí hubo una jugada maestra. Ay, esto os lo tendría que contar, la verdad, es que esto fue una jugada maestra. ¡Qué bueno! No sé si contarlo. Si me deja tiempo, me lo voy a apuntar para contaros la jugada maestra del rublo. ¡Qué bueno esto! No lo contéis, el que lo sepa, yo no sé si os lo he comentado, pero ahí hubo una jugada maestra importante, ¿vale? Con el rublo, cuando pasó esto en el 2014. Y en los empujes después, también un poquito, que os contaré después qué pasó aquí, ¿vale? Dólar-rublo, por ejemplo, también bastante alcista. Ok, entonces necesitamos ver muchos gráficos. Hola, Marta, bienvenida. ¿Qué más cosas voy a añadir aquí que no habéis visto nuevas? ¿Qué más cosas voy a ver aquí que no he explicado antes? Es otro tema, que es lo que se llama el valor. Bien, una vez que yo identifique, y ahora os voy a ayudar un poco a hacerlo, una vez que yo identifique instrumentos que son interesantes, debo de preguntarme dónde está el valor, porque nosotros en este caso, haciendo trading a largo plazo, lo que buscas es comprar cosas que están infravaloradas. Y vender productos financieros sobrevalorados. Bien, este juego de palabras es muy bonito, tal y cual, pero ¿qué es lo que significa esto? Que debemos de buscar en el precio, por lo menos hay diferentes maneras de hacerlo. Cómo buscar el valor, hay diferentes formas. Pero esta es un poco la idea del trading de largo plazo. Analizar esos productos que pensamos, esas monedas, esos índices que pensamos que tienen potencial de largo plazo y buscar, comprarlos, adquirirlos a un precio cuando está muy alejado de su media, de su media natural. Aquí todavía no hemos hecho, dije que os iba a hacer varias clases de Market Profile, están en, todavía no las he metido, pero para que hagáis una pequeña idea, aquí os puedo ayudar un poco también, simplemente, ¡epa! ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, voy a dibujar una curva de Bell. ¿De acuerdo? Una curva de Bell totalmente, lo más equidistante que pueda. ¿Bien? Vale, ¿qué pasa? Que aquí, esta zona media, digamos, sería la zona de valor, la zona equidistante. Esta zona del medio, ¿vale? Esa sería la zona donde el precio se pasa la mayor parte del tiempo. En esta zona también, casi la mayor parte del tiempo, pero en estas zonas, se pasa muy poco tiempo. Bien, cuando el precio se supone que se llegue a estas zonas, es cuando yo tengo que decir, ahora está sobrevalorado, voy a venderlo, porque está aquí en una zona que no tiene mucho sentido, que esté aquí, cuando el producto he analizado, que fundamentalmente tiene potencial de caer, que ya lleva mucho tiempo subiendo, que la tendencia está cansada, que está fuera del valor, ¿no? Y lo contrario, cuando esté, aquí cuando esté sobrevalorado, y aquí cuando está infravalorado, yo voy a buscar comprarlo aquí, porque pienso que va a volver al medio, al valor, ¿vale? Esto es importante también. Paul dice, la ventaja de operaciones intradía es que se puede salir, se puede convertir en una operación de largo plazo. Estoy de acuerdo, Paul, y también podrías decir que una operación de largo plazo se podría convertir en una de corto plazo y cerrarla. Al fin y al cabo, eso es así, ¿no? Tampoco... Bien, ¿qué pasa? Que los mejores trades, ya lo he explicado aquí alguna vez, Borja se acordará si está, son los trades que tienen el stop loss de intradía, 20, 30 pips, 15 pips, y un take profit de largo plazo, 500, 400, 10 a 1, 20 a 1. Hugo, ¿cómo escoger las monedas fuertes y las débiles? Eso es el arte, ese es el trabajo del analista y del trader, buscar esos productos que están fuertes o que están débiles. Lo primero que voy a empezar a hacer, y es algo que os deberíais de plantear... Gracias por echarme una mano, me gusta que contestéis, así es un poco... Eso me gusta que contestéis porque así también vosotros pensáis y os desarrolláis también. Lo primero que voy a hacer es mostraros los tipos de interés de las monedas. Es como voy a empezar... Voy a empezar por ahí a construir mi sistema. ¿Bien? Voy a empezar por ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver cómo están las monedas más importantes. Y me voy a poner aquí los tipos de interés de las monedas, perfecto. Y voy a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque voy a tener en cuenta que yo mis operaciones de largo plazo, a lo mejor las dejo 3 meses, 4 meses, 5 meses, y todas las noches voy a pagar o voy a recibir un swap positivo o negativo. ¿Por qué? Porque cada moneda, si yo tengo una operación abierta, es como un riesgo que tiene ese broker, o esa contrapartida, o ese banco, o el proveedor de liquidez, porque yo compro un lote de... Vendo un lote de euro-dólar y he vendido euros y he comprado dólares, pero nunca los he recibido los dólares en mi cuenta bancaria, ni físicamente ni nada. Hay una operación abierta y en alguna parte de la rueda, de la cadena, hay alguna entidad que tiene esa operación contraria, que tiene ese trade, que tiene abierto eso y que está pagando, está pagando o cobrando ese swap, es una cadena, ¿vale? Porque tenéis el trade abierto. Es como si tuvierais esos dólares en vuestra cuenta, ¿bien? Y otra persona tiene esa deuda que cuando cerréis otro banco, se matchearán, ahora match, se encajarán las dos órdenes. Pero no quiero que os compliquéis con esto. Simplemente pensar que si yo hago una compra de dólar y vendo franco suizo, voy a cobrar todas las noches un dinero, ¿vale? Esto es importante, ¿ok? Si yo compro dólar y vendo franco suizo, ¿qué pasa? Que estoy comprando la moneda con el tipo de interés más alto. Vamos a mirarlo, a ver cuánto nos da TICMIL. Déjame un momento que no lo veo. Dame el dólar suiz, por favor. Dólar contra suizo. Fíjate, 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 ¿eh? Esto es, de momento, para empezar a hacer una estrategia, ya es interesante. Si yo compro dólar contra franco suizo, voy a cobrar 6,89 cada noche por lote, por lote, dólares. Si vendo, voy a pagar 12,57 cada noche. ¿Por qué? Porque estas monedas tienen un interés muy desequilibrado. El dólar tiene un 2,5, el franco suizo está en negativo. Entonces, yo ya digo, oye, pues este, el dólar suiz, ya de momento, voy a buscar esos desequilibrios para buscar entradas en esos instrumentos que me vayan no solo a dar un buen trade, sino que además vaya a cobrar el swap positivo. De momento, eso ya es una estrategia. Aquí hay otra estrategia, que es el carry trade, el carry trade, que no voy a hablar ahora, a ver si hago un webinar especial del carry trade, que involucraría otra operación más para reducir el riesgo, hacer una especie de cobertura y tener solo el swap positivo y eliminar el riesgo del gráfico, ¿vale? Hoy no voy a hablar de esto porque da para un seminario completamente. Entonces voy a ir emparejando ya de entrada y voy a decir, vale, dólar suiz. Me gusta el dólar suiz, incluso para una compra, ¿eh? No me disgusta nada, ¿vale? Sobre todo si rompe el 1 al alza, ¿ok? Ahí el 1 al alza puede ser un buen breakout y puede llevarme a testear precios mayores y que este triángulo que está formando aquí por fin empiece a lanzar y aguantar aquí meses y meses y meses y meses comprado y cobrar todas las noches 6 dólares, ¿vale? Que, ojo, no está mal. ¿Cuánto era? 6,89 si entramos con un lote, lo multiplicamos por 30 de media y son 200 dólares al mes de ingreso. 200 dólares al mes de ingreso si entro con un lote. ¿Qué pasa? Que, claro, voy a tener una operación aquí de compra. Si esto empieza a bajar por debajo de mi precio de entrada, tendré un trade en negativo, ¿vale? ¿All right? Como dice Adolfo, ha comentado respondiendo a Hugo un poco, las monedas fuertes usualmente son las que tienen la economía desarrollada, tienen más liquidez, etc. No tiene por qué, porque a veces no sigue esa regla, porque hay veces que un país quiere una moneda débil, pero es importante que estudiéis esto. Hola. Es que son muchos temas, habrá que hacer un volumen 3. No uso yo mucho los abanicos de Fibo, Ignacio, no te puedo dar mi opinión ahora mismo. Bien, proseguimos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué tipo de entrada y qué tipo de sistemas? Yo os voy a explicar cómo lo hago yo, porque esto ya lo he explicado alguna vez. Para mí, un sistema tiene, antes de comenzar, varios sistemas. Tiene, un sistema tiene cuatro componentes. Ya os lo he explicado muchas veces. El componente número uno, que es la selección del porfolio. ¿Qué voy a operar? Ese es la primera, el primer paso. ¿Qué es lo que voy a operar? ¿Vale? En largo plazo, en corto plazo, me da igual. Selección de porfolio. Después, necesito unas reglas de entrada. ¿Qué quiero ver? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tiene que pasar para entrar? ¿Qué quiero ver? ¿De acuerdo? Después tenemos las reglas de salida. ¿Qué quiero ver para salir? ¿O qué tiene que pasar para salir? Y luego tenemos el control del riesgo, las reglas del riesgo. ¿Cuánto voy a arriesgar? Ya está. No tiene más. No tiene más. Cuanto más lo simplifiquéis, mejor. Entonces, con estas cuatro cosas, yo ya puedo empezar a hacerme mis sistemas. Primero, tengo que tener una manera de seleccionar los instrumentos. Una buena manera puede ser, para el largo plazo, usando los tipos de interés. Voy a empezar con el dólar suís y el dólar yen y el euro dólar, por ejemplo. Voy a buscar el dólar suís. Está interesante. Voy a mirar el dólar contra el yen japonés. Hemos dicho el segundo y luego contra el euro, ¿vale? Entonces, una vez que yo selecciono tres posibles pares, voy también a tener muy claro qué es lo que yo quiero ver. Voy a ver qué voy a operar. Perdón, qué quiero ver para entrar, ¿vale? Qué quiero ver para salir, etc. ¿Qué quiero ver para entrar? Aquí es donde tenéis que ser creativos. Y tenéis que identificar. Como he dibujado antes, a mí me gusta mucho, por ejemplo, buscar cuando el precio se aleja de esa zona del medio y estamos muy por debajo. Buscar que vuelva a subir a esa zona. Darme un segundo porque os quiero explicar varios temas. Primero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Fibo. Ya lo sabéis. Yo voy a usar aquí, por ejemplo, ¿qué quiero ver para entrar? Voy a usar Fibonacci, por ejemplo. Pero antes de nada, para entrar en una tendencia necesito alguna regla más. Necesito tener claro que la tendencia, estoy a favor de la tendencia, que los mínimos y máximos tienen una serie hacia uno de los lados. En este caso está correcto los mínimos, pero los máximos no tienen tanta tendencia. No está tan claro los máximos. Han caído un poco. Entonces, necesitaría una rotura por encima del 1. Bien, aquí ya sabéis, os lo he explicado muchas veces también y lo voy a volver a explicar. Yo simplifico muchísimo. Para mí lo más importante es el nivel, en realidad. El tipo de entrada me da igual. Podéis hacer tres tipos de entrada, como hago yo muchas veces, que son las siguientes. El Breakout, una rotura. Podéis entrar en el nivel cuando hace el retest, cuando baja a testearlo otra vez. ¿Vale? Ese es otro tipo de entrada, la número 2. Número 1, Breakout. Número 2, el test del nivel que ha sido roto. Y la número 3, cuando el precio está bajando, marca un mínimo, rompe el mínimo, pero se da la vuelta. Una rotura falsa. Esa sería la número 3. Para mí, en realidad, es que solo hay tres señales. Esas tres señales, puede haber alguna más, pero hay esas tres señales para comprar. En este caso, todas, lo importante aquí es seleccionar el nivel correctamente, seleccionar la tendencia correctamente, seleccionar el instrumento, el par o el instrumento correctamente. Carlos, ¿qué es eso que acabas de mostrar? Dice Kevin. No entiendo. El dibujo como en onda. Era una curva de Bell que lo único que estaba explicando, y ya a ver si puedo... Lo único que estaba explicando con la curva de Bell es, es simplemente que cuando el precio se aleja, el precio normalmente tiende a estar en estas dos zonas de aquí dentro, tiende a estar aquí dentro. Cuando el precio está afuera, muy arriba, está sobrevalorado y aquí está infravalorado, por así decirlo. Entonces, quiero buscar también esos instrumentos que van a estar muy fuera del medio. ¿Cómo lo hago eso? Hay varias maneras de hacerlo. Lo podéis hacer con Market Profile, lo podéis hacer a ojo. También, también se puede hacer a ojo. A ojo, en el dólar suiz, ¿dónde estamos ahora? ¿Estamos fuera del medio o estamos cerca del medio? Yo os enseño a hacerlo, solo con gráficos. Si toda la información que tengo es esta. Voy a marcar el máximo y el mínimo. Toda esta es la información que tengo. Voy a eliminar el resto de cosas y me vais a decir vosotros. Esto es toda la información que tengo, no hay más. ¿Dónde está el medio? Voy a marcar el punto medio de esas dos zonas que he marcado yo, sin más. Punto. El medio de entre el máximo y el mínimo. Bien. ¿Y luego qué voy a hacer? Voy a marcar, y quiero que primero lo busquéis vosotros, que me digáis. En la zona donde estoy ahora, es una zona cómoda, calentita, digamos que está como con el sofá y la manta, o está la intemperie en la nieve. Gracias, Asdrúbal. Un abrazo fuerte. Hay muchas cosas, José, que hay que tener en cuenta, obviamente. Claro que hay mucho trabajo, Mel. Lo primero es que para que alguien te explique las cosas bien y sencillo, tienen que entenderlo muy bien, si no es a persona. Cerca del medio, cerca, dice Javier. ¿Estáis seguros de que está cerca del medio? Por favor, desarrollar, trabajar, escribir, no solo es escuchar. Por favor, ¿está calentito, está en el sofá o está en la nieve? Por favor, necesito vuestra colaboración. La colaboración ciudadana es muy importante para la felicidad. Está comodito, dice Adolfo. Yo diría que estamos en el medio. ¿Estáis seguros de que está en el medio? ¿Seguro? Está en el sofá, dice Joaquín. Sofá, ¿no? Bien. Es correcto. ¿Está en el medio? ¿Está en el sofá? Es correcto. Es muy correcto. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí todo el rato estoy en mensual. Cada barra es un mes. Infravalorado volviendo al medio, dice Juan. Ya os he hecho dudar un poco. Estamos de categoría, dice Oscar. Gracias, amigo. Está hirviendo, dice Fernando. Está en un precio aceptado. Muy bien. Lu dice que está en la nieve. Parece cómodo. Hace tiempo que no se mueve mucho. Está en la zona media del primer tramo, pero en el medio no está. Quiero decir, está en una zona de valor. Obviamente, eso habéis podido confundir. El medio aquí marcado esta zona. Está claro que eso era el medio entre el máximo y el mínimo. De todo el precio que he visto ahora. Pero, estamos bastante en el medio en realidad. Estará un poquito por encima. Está caliente. Está en una zona de paridad. Y todas vuestras respuestas han sido bastante buenas. Y eso me hace feliz. Hola, Raúl. Bienvenido. ¿Vale? Entonces, está en el sofá. Aquí ahora sí que está en el sofá. Pero, claro, tener en cuenta que esto puede cambiar en cualquier momento. En cualquier momento detecta que tiene frío. Bien. La percepción cambia. Y, de repente, la zona caliente es esta. Va a ser esta la zona caliente. La siguiente zona. Y el precio empieza a ser rechazado. Pero, como no vamos a predecir el futuro porque no es nuestro trabajo y no se puede. Ya nos gustaría, pero no se puede hacer. Tenemos que tener un trabajo sencillo. Yo lo que quiero que entendáis aquí es que voy a usar esta herramienta simplemente. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar este máximo y este mínimo. Para buscar esta zona del medio, como digo. ¿Y qué voy a hacer? Fijaros. En realidad lo puedo hacer con un Fibo también. Lo puedo hacer con un Fibo. Si es que se puede hacer todo con Fibo. ¿Vale? Toda esta zona es zona de valor. Entonces, aquí ya no me interesa tanto. ¿Por qué? Porque yo no quiero entrar en esa zona. Yo quiero entrar aquí abajo para comprar o quiero venderlo aquí arriba. No quiero en la zona de valor, en la zona cómoda, que está en el medio, por así decirlo. Es una cosa que le resta puntos a la operación en el largo plazo. Y en el largo plazo también, cada trade, aunque tengáis un sistema y unas reglas, que es muy importante que las tengáis. Como las operaciones van a ser de muy, mucho tiempo, de muy largo plazo y vais a aguantar mucho tiempo. Os interesa que gastéis, invirtáis tiempo que tenéis, tiempo para analizar bien, bien, bien todo el espectro de la información que hay. Todo lo que tengo delante. Lo máximo posible. Se llama la curva de Bell. Tranquilo, Raúl. Aquí estamos cuando quieras. Esta es tu casa. Ya lo sabes. Sí, también puedes hacer eso, José. Obviamente. Yo aquí toda la información que tengo es esta. Pero he marcado esto porque es lo más reciente, desde el 2011. Y no veo una zona que tenga tanta congestión como ha tenido ahí. ¿Vale? Si os fijáis, esta zona lleva mucho tiempo en esta zona, desde el 2014. Lleva mucho tiempo aquí. Hay pocas cajas que supere eso. No hay tantas cajas aquí que haya estado tanto tiempo. Pocas hay. Pocas hay. Y si queda alguna duda, si queda alguna duda, que esta clase la haré el próximo día. Tengo ganas de hacerla. Vais aquí. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Y ya os quede claro también que estamos en la zona del sofá. Darme dos segundos. Estas sesiones de largo plazo van a tener que ser recurrentes. Porque si no, voy a poner el dólar Swiss en TradingView. ¿Por qué? Porque aquí simplemente en indicadores pongo perfil, que es un poco lo que estamos haciendo. Y voy a poner el perfil, el Market Profile, que es el perfil. Simplemente me marca las zonas donde ha estado más tiempo el precio. Si me lo marcara. Ahora no está funcionando. Mira que otras veces lo he visto yo que ha funcionado perfecto. Déjame un segundo. Quizás no funciona también porque estamos en un marco temporal muy grande. Puede ser. Vamos a ir a diario. Porque no me funciona. Si lo he visto antes, este indicador del perfil. Darme un segundo. Este está... Pero es que este es el volumen. No es el mismo. ¡Ah! No pensaba ponerlo. Por eso no lo tenía preparado, chicos. ¿Vale? Pero quería enseñaros simplemente el perfil. Porque aquí te lo marca y lo vais a poder ver bien. Lo que pasa es que aquí no me lo está dando correctamente. El perfil no me lo está marcando. No me acuerdo de cómo estaba marcado este indicador. No me lo marca. Bueno, no importa. No importa. No importa. Solo quería enseñaros. Iba a salir indudablemente esta zona. Iba a salir con esa curva de Bell que os estoy comentando. ¿Vale? Iba a salir el precio marcando. Iba a generar esa curva. ¿Por qué? Porque en el medio es donde más tiempo está el precio. ¿Vale? Está marcando esa curva. ¿Vale? ¿Entendéis eso? Esto lo estoy haciendo aquí en semanal. Iba a daros este dibujo, el precio. Realmente os lo iba a dar así, para el otro lado. Pero bueno. ¿Vale? Nos iba a mostrar que la zona más, digamos, más ancha, más la del medio, ahí es donde más tiempo está en el medio. Es donde más tiempo está el precio. ¿Yo qué voy a querer? Quiero comprarlo. Sí. ¿Dónde lo voy a querer comprar? En la parte baja. En la parte de abajo. Porque mi expectativa es dejar este trade mucho tiempo, marcar el 1, esperar a que rompa el 1 al alza. Y, porque es un número redondo fuerte también, y lo voy a dejar todo el tiempo que pueda. Puedo tirar un Fibonacci del máximo histórico que tengo aquí y buscar ese objetivo. El 1.13. Genial. Son 1.300 pips. 1.300 pips. ¿Vale? Si entro con un lote, son 13.000 dólares en caso de salir ahí. No está nada más. Nada mal. Más el swap. Supongamos que tardamos tres meses. Eran 6,80 por noche. 6,80 por noche. Y, Fernando, que he leído un comentario antes que has puesto. Claro que se cobra triple un día porque está el fin de semana. ¿Vale? Suele ser el viernes. El triple o el doble swap day. Dependiendo del broker. Está el fin de semana. El fin de semana también se paga. 6 por 80, por 30, por 3. Son 600 dólares, ojo, de swap. Además, positivo porque estoy cobrando porque el dólar tiene un interés más alto que el franco suizo. Ya me he armado un plan en el... Y ahora, claro, la ganancia es muy bonito, pero tengo que decidir mi riesgo. Donde pongo mi stop, cuánto arriesgo. Y voy bajando. Me he armado un plan. Quiero comprar el dólar suiz. Sé que quiero comprarlo. Sé que quiero que rompa el 1. Sé que quiero evitar esta zona de aquí porque estoy en la zona del medio de valor. Entonces, voy a intentar buscar entradas más abajo. Más abajo, 97.20, 95. Todas las zonas que voy a marcar en azul son zonas interesantes. Cuanto más lejos estén, más interesantes van a ser. Y sé que esto es contrario a lo que hacemos a veces, que es comprar abajo, ¿no? Buscar ahí una rotura falsa. Esa zona va a ser la mejor zona para mí. Porque entiendo o doy por hecho que el dólar suiz está fuerte y que lo único que está haciendo es un descuento, que está infravalorado. Que el precio se ha salido de la media y rápidamente va a volver al precio medio donde se encuentra cómodo. Vale, entonces voy a buscar esas entradas en estos precios. En el 91.80, en el 95.37, en el 97. Voy a buscar descuentos de Fibonacci que es genial, perfecto, todo genial. Voy armando mi plan. Mi stop loss tiene que ir en consecuencia, tiene que ser un poquito más grande. 100 pips, 200 pips al otro lado de un nivel técnico si es posible. Vale, y además, también si quiero, puedo tener la opción de comprar un breakout. Como he explicado aquí antes, hay tres tipos de entrada en un nivel. No os volváis locos. Simplificar. Entonces yo decido, si a mí me gusta mucho o me gusta mucho el tipo de entrada 2, porque consigo un descuento con menos stop, bueno, también puedo comprar un breakout en caso de que esté muy fuerte. Sé que es más complicado porque voy a ver aquí que las últimas veces estoy en semanal. Todas las veces que ha roto el dólar suiz al alza, las cuatro últimas veces que ha roto el precio, se ha dado la vuelta. Entonces, ¿por qué? Porque el valor está bajo. Entonces, no es tan fácil entender que yo estoy ahora sobreanalizando, que tampoco es bueno, ¿vale? Estoy sobreanalizando demasiado. A veces hay que hacerse un porfolio y decir, mira, voy a comprar dólar contra el franco suizo, contra el yen, contra el euro, contra la libra. Voy a diversificar un poquito el riesgo y lo voy a dejar correr todo lo que pueda. Eso también es buena idea. Pero controlando el riesgo, los niveles, etc. Orlando, no te preocupes. Lo de la curva de Bell lo hablaré cuando haga el seminario de perfiles de mercado. Y si sigue comportándose de la misma manera, pues te equivocas en la predicción. O sea, no hay que predecir, Barco. Hay que anticiparse. Es decir, yo he hecho mi análisis y creo que el dólar suiz tiene potencial de subida. Ahora, eso es lo primero. Tengo que decidir por qué. Por los tipos de interés, por la tendencia del dólar, por cómo está el franco, por cómo está la economía, etc. Creo que tiene potencial. Por el precio, el precio me está mostrando una serie de mínimos y máximos ascendentes. Lo segundo que tengo que tener claro son mis reglas de entrada. Yo tengo que entrar en una zona donde vaya a elegir una de las tres entradas que yo he elegido. Breakout, retesteo o una rotura falsa. Y voy a tener mis reglas. ¿Qué quiero ver para entrar? Eso. ¿Qué quiero ver para salir? Lo mismo, pero en dirección contraria, mucho más lejos. De momento, sí. Estoy encapsulando el precio. Lo estoy encerrando. ¿Bien? Puedo bajar a diario un poquito y decir, bueno, pues en diario aquí tengo una entrada. También un poquito más abajo en el 98 con objetivo a que el precio luego te esté el 1. O sea, cada caso es independiente. Obviamente, tenemos que... Mi idea es que cuando rompa el 1, yo quiero estar ya dentro, pero si hace rotura falsa, no quiero comprar ahí. Quiero estar antes. Sí, este vídeo lo tenéis que ver varias veces, Asdrugal. Bien. Este es un ejemplo. Bien. ¿Qué más? Os podría ayudar a armaros sistemas, pero en realidad prefiero daros las ideas un poco y la perspectiva. Luego ya vosotros deberíais de armaros vuestro sistema. Lo podéis hacer muchísimo más mecánico, ¿eh? Con unas reglas súper mecánicas. Dollar Yen, sin embargo, aunque también cobraría un swap positivo. Cobraría un swap positivo de 5,58 dólares cada noche si compro. ¿Bien? Esto es el swap. Se lo podéis ver en la página web de Tickmill. Dollar Yen, 5,58. ¿Bien? Aunque cobre un swap positivo, no tiene tan buena pinta. No tiene tan buena pinta, por lo menos en semanal. ¿Por qué? Porque está el precio haciendo un triángulo, no tiene dirección clara. Y lo siguiente que me podría preguntar es, ¿dónde está la zona del medio de la última información que tengo? José, no se te olvide que si marcas todo, también, si empiezo a analizar la información de 1998, cambia un poco la cosa. Es importante, pero hay una zona de valor aquí, de congestión, aquí, que estoy marcando. Hay otra aquí. No es difícil una vez que lo analizas y lo ves. Hay un par de zonas de congestión, pero voy a centrarme en la de ahora. ¿Qué he hecho? Marcar el máximo, marcar el mínimo, de la última información reciente. Voy a tirar este Fibo fuerte, que también es importante. Y voy a analizar qué zonas está de valor. Esta zona es una zona también de equilibrio, de que el precio se encuentra cómodo, más o menos esta zona. Donde más tiempo ha estado el precio. Por lo tanto, no me interesa adquirirlo en esa zona demasiado, porque puede romper para arriba o para abajo. Mi zona favorita va a ser adquirirlo en un precio que esté infravalorado, que esté baratito, en la zona del 99.15. La zona del 99.15 es una buena zona. Aquí, por ejemplo, voy a querer ver una entrada tipo 3, tipo rotura falsa. Voy a esperar a que el precio rompa el 99.15. Y cuando se dé la vuelta, sorpresa. Esa es la expectativa. Luego el precio puede hacer lo que le dé la gana. Pero necesito tener un plan previo armado, con el stop loss puesto, con el riesgo puesto, con el objetivo de salida, con una razón de ser, etc. ¿Vale? ¿Está claro esto? Paul dice, ¿cómo eliminas tan rápido los objetos de la MetaTrader 4? Tengo un truco. Una plataforma, es una plataforma especial hecha a medida, aparatito Charlie. Es broma, solo estoy usando una tecla, la tecla de borrar. Se llama Backspace. Bien. La tecla de borrar, ¿vale? ¿Sabéis cuál es o no? Es esta, Paul. La marco con el teclado para que la veas. Si tú dibujas cualquier cosa y haces una vez, presionas esa tecla que está marcada con el dedito, la de borrar, en la que está encima del Enter, va a borrar el último dibujo que hayas puesto. ¿Vale? Dibujo aquí, presiono, te lo quita. ¿Listo? Bien. Obviamente no estoy teniendo en cuenta otras cosas. Quería daros varias ideas para que os armarais vuestros sistemas. Primero, en base a los tipos de interés, que me parecen interesantes. Y de aquí voy a buscar más pares. Como decía Orlando, por ejemplo, hay ciertos pares que aunque no sean los importantes, yo en USDJPY, por ejemplo, ya sé que solo voy a querer comprar por aquí. También se pueden buscar breakouts fuera de la zona del medio, esperando la expectativa de que salga de esta zona y vuelva a hacer otra zona de valor más arriba. Eso también se puede hacer, el breakout, pero es complicado. Como decía Orlando, yo voy a buscar también pares que sean un poquito a lo mejor más cruzados, como pueda ser, por ejemplo, el canadiense, dólar canadiense, contra el franco suizo. O contra el yen, que no voy a operar mucho, pero aquí, por ejemplo, el canadiense contra el yen tiene una tendencia bajista. Y aquí, este es el problema. Si vendo, voy a pagar un swap negativo todas las noches. Este sería uno de los problemas. Vamos a ver cuánto se pagaría aquí. En el CAT Swiss, si hacemos una compra, una venta, 7,62. Claro, la tendencia es bajista y encima, si vendo, estoy pagando el swap negativo. Y aquí hay una zona de valor muy clara. Aquí hay una zona de valor muy clara. El peso, como dice Orlando, peso mexicano, rublo, lira turca, el sekel israelita, el RAN sudafricano, ha tenido tendencias muy buenas. Entonces, fijaros, como aquí, por ejemplo, el canadiense contra el yen, ahora mismo, no tiene dirección clara. Yo buscaría comprarlo solo en zona, aunque sería contra tendencia de largo plazo. Buscar aquí esas compras abajo, como he hecho en los mínimos anteriores. Lo voy a marcar. Marco las entradas ahí de roturas falsas. Nada fácil de hacer, pero yo buscaría ese tipo de entrada o un breakout del MAC. Pero aquí, como no hay tanta dirección, no es un gráfico muy limpio, me indica que las dos monedas están débiles o fuertes, ambas. No hay una dirección clara. Voy a evitar operar a largo plazo este par. Y voy a seguir buscando el neozelandés contra el yen. Vamos a ver cómo está. Primero, siempre voy a buscar estos pares Orlando, que son más líquidos, un poquito más líquidos. Y luego voy a buscar esos más exóticos. Kiwi, New Zealand dólar, contra yen japonés. En gráfico mensual. Está sucio, no tiene mucha dirección. Yo, en realidad, haré mi análisis técnico como siempre. Voy a tener en cuenta otras cosas. Pero, si acaso, me gusta para venta. Lo que pasa es que aquí tenemos otra vez ese problema del tipo de interés. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? Para armaros sistemas, debéis de ser creativos. Que queréis añadir, por ejemplo, un oscilador, como unas tendencial, perdón, unas Bollinger Bands. Se le pueden añadir unas Bollinger Bands al precio. En cualquier par, en cualquier instrumento, sé que ahora no se verá muy claro. Y decir, bueno, pues yo voy a operar a favor de la tendencia principal. Voy a coger un par que esté muy, muy tendencial, lo más claro posible. Qué feo, no veo nada. Un par que esté tendencial, como el dólar contra el canadiense. Que tiene una tendencia alcista más o menos interesante. Y siempre que el precio pinche las bandas de abajo, voy a buscar reentrar a favor de esa tendencia. Y no me tengo que esperar tanto. Solo para compras. ¿Veis? Ahí ha habido dos entradas. Siempre que el precio, estoy usando las bandas de Bollinger en gráfico semanal. O sea, no me estoy complicando mucho la señal, ¿vale? Siempre en las dos zonas de azul he tenido dos entradas. Siempre que el precio pinche esa banda de abajo y vuelva y cierre en verde un par de días. O cierre y consiga darse la vuelta un poco. Yo voy a entrar ahí con objetivo de que vaya a tocar el otro lado, la banda de arriba. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista. Y ojo, si vamos hacia atrás, voy a ir hacia atrás. No es realista porque a toro visto siempre es más fácil. Pero de momento no estoy viendo ningún trade perder. Bueno, quizás este sí es perdedor. Hay uno perdedor ahí. Otro ganador. Otro ganador ahí. Hay otro ganador ahí. Siempre que pinche la banda, ¿vale? Tiene que atravesarla. Aquí no llega a atravesarla del todo. Hay que ser disciplinado. O sea, fijaros qué pasa. Que claro, tenéis en un año... ¿Cuántos trades ha habido aquí? En un año tienes cuatro o cinco trades. Solo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro operaciones. Cuatro. Pero claro, aquí te sacas 830 puntos. Aquí te sacas 700 puntos. Aquí puedes perder. Ponle 200. Y aquí ganas otros 800. Ocho, ocho, dieciséis, treinta y dos. Pongamos que haces 3.000 pips. Pierdes unos 300. Has acabado en 2.700 pips en un año. Esto es importante que todo esto lo hagáis, ¿sabes? Chicos y chicas, porque esto lo tenéis que hacer, ¿vale? Lo dividís por 12, sacáis vuestra media de pips al año, ¿vale? 2.700 dividido entre 12 son 180 pips al mes. Dividido entre 4 es una media de 45 pips a la semana. Tenéis que pensar en números, con la mente matemática, ¿vale? Con números, ¿vale? Con estadística, con lo más empírico y racional posible para haceros unas pequeñas proyecciones de lo que esperáis o no. No, no, Steven. No tengo ningún otro FIBO. No tengo ningún otro FIBO. Dice, acabo de ver que tienes otro FIBO además del normal. No tengo ningún otro FIBO. Mira, FIBO normal y la extensión. Te lo prometo, lo juro. Lo juro, solo tengo un FIBO. No. Por favor. Solo tengo un FIBO, Steven. Solo tengo uno. No pasa nada, Mario, tranquilo. ¿Vale? Hay otras zonas que son interesantes. Varias cosas que tenéis que tener en cuenta antes de terminar porque me he dejado un montón de cosas en el tintero. Se me ha ido el tiempo muy rápido con las preguntitas y habrá que hacer un volumen 3. Miguel, yo estoy viendo el swap en Forex Factory, ¿vale? Forex Factory es una página de noticias. Tiene un foro, pero yo no lo piséis mucho porque está lleno de morralla. Ahí no gana dinero nadie, probablemente. Aquí tienes los tipos de interés. En el Franco Suizo, perdón, en el Forex Factory, aquí abajo a la izquierda, en Calendario, tienes los tipos de interés. Lo puedes ver. He sacado una foto y la he puesto en el PowerPoint. Tenéis que tener en cuenta un par de cosas que no he comentado. Lo suyo es dejar correr. En un trade, en el tipo, las tipos de tendencia, de trades, de sistemas tendenciales tienen una tasa de acierto más pequeña de lo normal. Normalmente, ¿vale? Normalmente. Es decir, por ejemplo, las tendencias con que un sistema tendencial con que gane el 20-30% de los trades que sean ganadores ya es un buen sistema. ¿Por qué? Porque los sistemas tendenciales tienen un riesgo-beneficio, un ratio de beneficio-riesgo bastante alto. Mínimo 5 a 1, 7 a 1, 10 a 1. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar correr el sistema mucho tiempo. Voy a perder, 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 perder. Pero cuando gano un trade, cuando gano una operación tendencial buena, que he dejado correr meses, voy a sacar bastante tajada del mercado, que es lo que yo quiero con los trades tendenciales a largo plazo. Obviamente, no estoy hablando del trading lateral, de largo plazo, que también se puede hacer, que no sería más que buscar los instrumentos que estén más en rango posible y vender en la parte alta del precio, comprar en la parte baja y entonces salirme en el medio. Eso sería otro tipo de trade que se puede hacer en diario o semanal, pero no sería un trade de tendencia. Para hacer un trade de tendencia, debo dejar correr, seguir la tendencia y disfrutar la tendencia. Entonces, aquí os podéis hacer estas preguntas. ¿Cómo puedo surfear? Dejémoslo ahí, que me encanta esa palabra. El máximo recorrido posible de la tendencia. Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo entrar lo antes posible en una tendencia que se está formando? ¿Cómo puedo entrar lo antes posible en una tendencia que se está formando? ¿Bien? ¿Y cómo puedo salir lo más tarde posible? Es decir, ya llega un momento que ya la tendencia... Entonces, ¿cómo puedo entrar yo? Tengo que entrar de los primeritos, lo más primero que pueda y tengo que salir enseguida lo antes que pueda. ¿Por qué? Porque este es el tipo de trade que yo quiero sacar. Sería una ilusión entrar aquí abajo. O sea, sería algo... No es realista. Y tampoco es realista salir en el máximo. Eso no sería realista. Debo de dejar un trozo para ver si esto realmente va a continuar o no. Tengo que dejar ese trozo, ese espacio para ver y ya tener una zona en la cual debo de salir, aunque luego el precio pueda otra vez sacarme y continuar al alza. Que eso también pasa. Suele pasar a veces. El precio me saca y luego otra vez la tendencia continúa. ¿Vale? Entonces, claro, no es tan... Es simple. Debemos de hacerlo simple. Pero el trabajo es como todo en el trading. Requiere disciplina, constancia, ser creativo, ser original, ser disciplinado, tener paciencia, etc. Steven se parte. Mario, ¿qué media móvil? Dice, se me dificulta seguir la tendencia. Profe, ¿qué media móvil me puedes recomendar para ayudarme? Normalmente, puedes añadir una media móvil, por ejemplo, de 50 y luego añadir una media móvil de 200. Por ejemplo, vamos a añadirla súper rápidamente. Tendenciales. Moving Average. Voy a añadir una de 50 exponencial. Y ahora voy a añadir indicadores tendenciales. Moving Average. Voy a poner una de 200 en rojo. ¿Vale? En este caso, estoy en el oro, en semanal. Aquí marca muy bien la tendencia. Y en el momento en el que tienes un cierre sólido por debajo, quizás, pues podrías decir que la tendencia ha cambiado y es bajista. O cuando cruzan las dos, cuando cruzan las dos tendencias, las dos líneas, perdón. Cuando tiene un cierre sólido por debajo o cuando tienes ese cruce y se mantienen las dos cruzadas. Hasta que no vuelva a cruzar, la tendencia no ha cambiado. Pero yo prefiero ver el precio, como digo siempre, porque aquí, por ejemplo, te hace un cruce y luego te vuelve a cruzar. Hace un cambio falso. No hay nada que se pueda hacer contra eso. Ya te gustaría, Orlando, otra horita más y ya me gustaría a mí también, pero no puedo. Te dio risa como lo dije yo, Steven. Te lo juro, solo tengo un FIBO, te lo juro, te lo prometo. ¿Qué teclas uso para cambiar los pares? Presiono el Enter con este dedo índice y pongo EURUSD y le doy otra vez al Enter. Y cambia. Me debéis un café solo por ese truco. Gracias, Joaquín. ¿Vale? Entonces, el próximo día, si os parece, lo vamos a dejar ahí porque hay mucha información. Podéis armaros vuestro sistema sencillo. Lo más importante, como siempre, es identificar muy bien qué instrumentos voy a querer yo buscar. Buscar gráficos limpios, tendencias limpias. Epa, perdón. Tendencias limpias. Acumular monedas fuertes, vender las monedas débiles. Ir a favor de los bancos centrales, ya lo he dicho muchas veces. Y buscar esos instrumentos más claros y más sencillos, lo más sencillo posible. Hacer un test, que nadie ponga dinero en nada antes de nada. Estudiar, ¿de acuerdo? Tenéis que estudiar primero. Tenéis que buscar vuestro punto dulce. Tenéis que buscar algo que os sintáis cómodos. No complicaros. Y ir poco a poco. No sé si os ha gustado. Yo creo que he explicado otras cosas nuevas que no había explicado ese día. Quiero que entendáis esta máxima, por favor. Que no se os olvide. Esta es una máxima importantísima. Para cambiar una tendencia existente, que ya está en su sitio funcionando, requiere esfuerzo y tiempo. ¿Vale? Esfuerzo y tiempo. Así que estaros atentos de eso, que es una regla muy importante. Que debéis de tener en cuenta siempre que operéis tendencias. Vamos a por el volumen 3. Espero que os haya gustado el volumen 2. Adelante, Rafa. Dispara, pero muy rápida. ¿Te ha gustado, Jorge? Me alegro mucho. José dice, el secreto de Carlos es que para su teclado es que tiene 20 dedos. Esto es así, Orlando. Cuando alguien lo tiene interiorizado, sencillo y que funcione. Lo más importante, por favor, que no os perdáis esto que os he explicado al final. Podéis hacer breakouts de velas diarias, breakouts de semanal, retest, buscar laterales y apostar a roturas falsas. Hay tantas ideas, pero tener vuestras reglas de entrada y salida claras, tener una manera de seleccionar esos instrumentos claros, un control de riesgo claro, requiere de muchísima paciencia, eso tenéis que entenderlo. Los pros y los contras, que no se os olviden. Yo sobre todo quiero que no se os olvide y que lo aprendáis. Claro, Mario, eso es así, amigo. Dice, el truco de cambiar de part ya me lo sabía. El problema es que cuando lo hago me sale el gráfico limpio. Claro, a ver, pues tienes que analizarlo. A ver, mira, si yo dejo en el oro, un segundo, dejo en la plata. La plata está analizada, ¿no? Ya tiene un cuadradito ahí y ahora cambio al euro dólar. Eso que he dibujado sigue en algún lugar, yo cambio otra vez a la plata y sigue todo otra vez ahí, ¿vale? Tienes que tenerlo analizado. Totalmente de acuerdo, totalmente importante. César dice, para mí Carlos nació con los gráficos en la cuna. Me ponían gráficos, me ponían gráficos en vez de ponerme los dibujos animados, cuando estaba desayunando antes de ir al colegio, me ponían gráficos. Y yo con los dinos. ¿Os acordáis esas galletas de luz? Qué buenas estaban. No me hagáis hacer bromas, por favor, que me empiezo, me pongo... Me pongo... Nadie comía dinos cuando era pequeño. A mí me funcionaron muy bien, me hice bastante grande. Eran un clásico. ¿No os acordáis de estos? De los dinos. Me ponían esto y gráficos. Vale. Bien. Voy a contestar a vuestras últimas preguntas y terminamos. Alejandro. Carlos, aquello de que el precio siempre tiende a su media se puede aplicar, por supuesto, para trades en contratendencia, espero que me entiendas. Por supuesto que se puede aplicar. Cuando el precio se va demasiado de la zona del medio, puedes esperar a que el precio pues tenga una... Pero primero tienes que buscar el medio, claro. Cuando el precio se aleje, puedes esperar que el precio quiera o tenga ganas de volver a esta zona del medio, que es donde más tiempo ha estado. Y luego mismo a la baja. Puede caer luego, a la baja, puede bajar y otra vez volver al medio. Pero claro, vas en contra de tendencia. Aquí la tendencia es alcista. Tenéis que tener eso. Hay dos tipos de sistemas, en realidad. Sistemas del precio liderando, liderando la tendencia, liderando el valor. Y sistemas de vuelta al medio. Antes de terminar, os voy a pasar un par de enlaces de vídeos que se me ha olvidado pasaros, porque es que son tantas cosas, de verdad, digo, voy a intentar no alargarme. Pero es que con vosotros es imposible, chicos, imposible. Bueno, yo también porque estoy como en casa, ya lo sabéis, que estoy muy contento aquí con vosotros. Primero, os recomendaría este webinar, que este no está mal, Introducción a las líneas de tendencia. Os puede aportar algo para este tipo de trade, para este tipo de sistemas. Y también cómo buscar tendencias. Este es del 16 de marzo, también nos puede parecer interesante. Os voy a dejar con ese para que no tengáis demasiado lío, demasiado cacao. Haremos un volumen 3, ¿vale?, de tendencias. Y ahora voy a dejar el enlace al vídeo de YouTube, para que la gente, al canal de YouTube de Tickmill, donde subimos los vídeos, se suben normalmente cada dos días. Lunes y martes, hoy subiré el de ayer y hoy. Van subiendo todos los vídeos, ¿vale?, y los podéis ver. Dejo el enlace ahí, en el canal. Saulo, estoy cerrando la sala. Eso va para Asdrúbal y para la gente que quiera ver los vídeos en YouTube, por comodidad. Nos vemos mañana, espero que os haya gustado. Yo sigo comiéndolos, dice José. Están muy ricos los... Habla con soporte, Rafael. Yo no te puedo ayudar en eso de las órdenes. Habla con soporte. No, César, eran como galletitas, no eran... Es un buen comentario, Juan José. Me ha gustado tu comentario. Vale, chicos y chicas, no quiero alargarme más, que ya llevamos una hora y cuarto. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros, como siempre, compartiendo esta sesión y este ratito con vosotros. Un verdadero piachere. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido y os lo hayáis pasado bien. Y si os he hecho soltar alguna carcajada, soy todavía más feliz. Mañana, a las 9 y media, Coffee and Markets, Café y Mercados aquí, con Tito Charly, la familia Trader, y, por supuesto, Tic1000, el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Mañana, más y mejor, porque es imposible aquí, con Tito Charly. Un abrazo fuerte, que tengáis un maravilloso martes. Hasta mañana. Buen trading. Un abrazo. Hasta mañana, familia. Gracias por vuestra atención. Chao, chao. Chao.